Música Ay, 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 te solta el violín, sollantito Quiere ayudarme a olvidar la muerte de los niños Es un presupuesto millonario y nosotros lo vivimos cada vez peor Yo amo Solati, yo no nací en Solati, pero es mi casa Es la que pude comprar a través de un crédito, es mi primer techo Es donde mis hijos están viviendo, donde mis hijos van al colegio Donde mis hijos van a la plaza a jugar y no estamos seguros, no tenemos nada Y digo, este lugar es hermoso y somos el tacho de basura de la ciudad Veo también como los chicos sufrieron una merma en su alimentación Que se les quitó el pancito, que se les quitó el alfajor, que se les bajó la ración de comida No hay explicación para esto, son tan subidas, son insensibles, no sirven para nada Para ellos no les duele nada a sacar para todo el cosillo otro Una mujer por ahí decía, me siento discriminada por ser de Solati Y no, no te sientas discriminada, porque ser de Solati significa que de abajo vas a subir arriba Puedes ser abogado, político, y de abajo se puede llegar hasta arriba Y Vidal dijo, los de abajo no sirven, y no, podemos servir más que ellos Tenemos corazón, y lo que a ellos les lleven dinero a nosotros nos va a llover un día Y eso me ha cambiado